Enzo Francescoli Uriarte nació en Montevideo, Uruguay el domingo 12 de noviembre de 1961 es conocido como el príncipe por su estilo versátil, elegante, clásico e inteligente. Podía jugar en el extremo medio, arribando hasta la zona del delantero izquierdo o convertirse en el eje principal del medio campo armador. El uruguayo de un metro con 81 centímetros empezó su carrera futbolística amateur jugando para el colegio salesiano. Desde esa etapa se empezaron a acumular triunfos para su palmarés, concretando cinco campeonatos de manera consecutiva. Profesionalmente debutó el domingo 9 de marzo de 1980 con el Santiago Wanderhurst, donde permaneció por dos años. Su desempeño lo llevó al River Plate de Argentina. El 24 de abril de 1983 jugó por primera vez con la casaca albirroja, logrando un triunfo cerrado de 1-0 contra Huracán en el Monumental. Con los millonarios vivió sus mejores momentos y en esa primera etapa llegaron los títulos de... Campeón de goleo 1984 en el Metropolitano. Futbolista del año en Sudamérica 1984. Balón de oro al mejor jugador de la liga argentina 1985. Y campeón de goleo, así como de liga 85-86. Tras haber marcado 68 goles en 113 encuentros con los millonarios... Activo la campanita de notificación. Racing Matra de París adquirió sus servicios. Galardón al mejor jugador extranjero de la liga 1 de Francia en el certamen 86-87. Su calidad no pasó desapercibida por el Olympique de Marsella, por eso en 1989-90 se coronan en la liga con el Charrua como eje del medio campo. El apasionante armador de juego se asentó en Italia, llevando al Caglari a los primeros puestos en la clasificación de la Serie A en la temporada 91. Allí jugó hasta 1993. Posteriormente la escuadra Granaté del Torino lo invitó a sus filas para la competición 93-94. Tras la campaña de los toros, el hermano sudamericano de los de Turín lo contrató buscando mejoras en el plantel. Así, con River Plate, el campeonato de goleo individual es logrado por Enzo y se consagra campeón de liga. Ambas preseas en la apertura 94. En 1995 llega a ser el máximo goleador de la Copa Libertadores en su versión Supercopa. Además es nombrado futbolista del año en Sudamérica. Y Balón de Oro al mejor jugador del fútbol argentino. La racha de triunfos con el equipo de la banda continúa en ascenso, logrando el cetro de la Copa Libertadores 1996. En el torneo local comienza el tricampeonato consecutivo, iniciando con la apertura 1996. También campeón del torneo clausura 1997. Y campeón de la apertura 1997. Afianza su poderío en el plano internacional, adjudicándose la Supercopa Sudamericana 1997. Sus actuaciones lo llevaron a integrar el equipo ideal de América en los certámenes 1994, 1995, 1996 y 1997. Es el máximo goleador extranjero del River Plate y está en el equipo ideal histórico como titular indiscutible. Elegido mayor ídolo de todos los tiempos del club. Ostenta el tercer puesto de goleadores extranjeros de toda la historia en el fútbol argentino. Adicionó a su palmarés el premio Conex, que se da en Argentina para reconocer cada año a las personalidades e instituciones más distinguidas en las ramas del quehacer nacional, que sirven de ejemplo a la juventud. El primero de agosto de 1999 regresó al Monumental, para un partido amistoso de despedida. Los presidentes de Argentina, Carlos Menem, y el de Uruguay, Julio María Sanguinetti, junto a 80.000 espectadores fueron a ver el partido. El juego reunió a los amigos de Enzo en el River, contra Peñarol. El compositor argentino Ignacio Copani le dedicó la canción Inmenso, un juego de palabras con el nombre de Enzo Francescoli, considerada una de las canciones homenaje más emotivas al jugador. Enzo Francescoli para mí fue el último ídolo, el último ídolo con el que tuve una mirada de idolatría, porque él me refrescó esa mirada que uno solamente tiene cuando es pibes. La ida de Enzo, bueno, me provocó melancolía, tristeza, pero también inspiración para hacerle una canción de agradecimiento, una canción que no tiene un tono futbolero y, sin embargo, los hinchas la quieren mucho y los hinchas de otros cuadros también me valoran mucho esa canción que se llama Inmenso. Suscríbete, recomienda al canal y comenta. Desde 2013 se desempeña como director deportivo de la institución, obteniendo varios títulos. Contrató a Marcelo Gallardo para revivir esa dupla de ganadores que dio muchos resultados en el campo. Así, desde el área técnica administrativa, la fórmula se repetía, lo que dio inicio a la gestión más exitosa en toda la historia del club. Desde 2014 y hasta el presente, River Plate ganó títulos internacionales reconocidos por la Conmebol. La Copa Campeonato de la Primera División 2013-14 La Copa Sudamericana 2014 El Torneo Final 2014 Recopa Sudamericana 2015 Copa Argentina 2015 Copa Libertadores 2015 Copa Suruga Bank 2015 La Copa Argentina 2016 La Recopa Sudamericana 2016 Copa Argentina 2017 Supercopa Argentina 2017 La Copa Libertadores 2018 La Copa Argentina 2019 Recopa Sudamericana 2019 El Campeonato de la Liga Profesional 2021 Y el Trofeo Campeones 2021 Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Con la selección nacional uruguaya, debutó en 1981 y ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20 donde se llevó el Balón de Oro al Mejor Jugador de la Competencia y el Botín al Máximo Goleador de la Competición. Llegó a la selección mayor en 1982 acompañándola de una victoria en el Torneo Nehru jugado en la India La Copa América en 1983 y fue nombrado Mejor Jugador También Campeón de la Copa América 1987 Campeón de la Copa América 1995 donde además gana el Balón de Oro como el Mejor Jugador de la Competencia Recibió los galardones como Mejor Jugador Veterano del Mundo en los años 1995 y 1996 Nombrado uno de los mejores futbolistas de la historia 1996 por la revista Planet Foot También por Venerdi Magazine Revista World Soccer La France Football Magazine Y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol En el año 2000 galardonado como miembro FIFA 100 En 2017 fue ingresado al Salón de la Fama en Pachuca, México Francesco Lee ha sido inspiración para nombrar a varios retoños de la afición futbolera Prueba de ello son los actuales estrellas de la selección argentina Enzo Pérez y Enzo Fernández Ex jugadores de River Sin dejar de lado a otro campeón mundial de fútbol Zinedine Zidane Quien siempre ha llevado en su estilo de juego al gran príncipe y para honrarlo también Nombró a su hijo Enzo igual que el gran ídolo Francesco Lee tuvo las palabras de halago por parte del francés Yo no lo vi nunca a él Solo al estadio Yo en la grada El campo Solo eso Si yo me moría Te morías por encontrarlo Si por encontrarlo Porque para mi antes era para mi eso Mirabas los movimientos ¿Tratabas de copiarlo? Si, todo Para mi era él Hacer las cosas que él podía hacer en campo Lo quería hacer yo también Todo, todo Y cumpliste el sueño en el 96 Cuando se enfrenta en la ciudad intercontinental Te dio su camiseta Te dio su camiseta Para mi hijo Para mi Pero para mi hijo que se llama Enzo Y yo dormí con Dormió con su camiseta Dormió con su camiseta Nosotras with ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!